¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy yo, su amigo Richard. Bueno, a ver, todos estamos de acuerdo de que Warner Bros. y el DCU en general ha perdido la batalla con sus héroes serios y llenos de dilemas existenciales, así que tal vez la pregunta sea qué pasaría si agarramos la vasta galería de villanos que se mofan de sí mismos, les damos una película y a ver si pueden llegar a encauzar el camino y poder recuperar ese camino para poder convertirlo de nuevo en lo que debería ser. Bueno, ¿saben qué? Llegó James Bond y agarró al escuadrón suicida y la convirtió en una película inesperadamente imperdible y que logra colarse entre, se podría decir, las mejores películas del DCU. Esta película escrita por el mismísimo cineasta James Bond destaca por los personajes y por el sentido del humor de algunos de sus protagonistas que así mismo les va a romper la cabeza, no se dan una idea. Así que no te pierdas mis puntos a favor y mis puntos en contra de lo que para mí irrenunciable e innegable gusto personal es la mejor película del DCU. Así que por favor no me ataquen por lo que dije, por favor. Es lo que siento. Esta reseña no va a contar con spoilers, va a estar libre de spoilers, así que por favor véanlo tranquilo que no voy a destripar spoilers. Ya sabes lo de siempre, suscríbete, comentalo, todo lo que ya sabes, ¿sí? Ah, y me gustaría dejar una mención al canal de YouTube de Julio Stark, ¿sí? Que es un canal donde hace todo un combo de reacciones de trailer muy buenos y que tuve el honor de participar en más de una de sus reacciones a los trailers que particularmente a mí me encantan. Tengo muchos, muchos, muchos reacciones al trailer porque me encantan y bueno, gracias por contar con mis reacciones para vos, Julito. Así que les voy a dejar acá el último video que hizo Julio Stark en su canal. Visítenos, por favor, Julio Stark, ¿sí? Pasemos al video, vamos. Bueno, y para arrancar con el primer punto a favor, yo creo que hay que destacar el tema de la dirección. A ver, todos conocemos el trabajo que hace James Gunn porque ya lo vimos en Guardianes de la Galaxia y en tantas otras películas un poco más bizarras que ha tenido en su filmografía, perdón. Así que yo destaco la dirección, ¿sí? Me gustó todo lo que fue la acción, vemos que va todo a los trompazos, cada escena es un cachetazo tras otro. A menos los giros de guión, las tramas, como la presentación de los personajes, que después lo vamos a hablar más todavía. La música, amé el arranque de la película, amé el comienzo de la película. Lo que sí sentí fue que lo sentí medio como argentinizado, este país ficticio donde iba a ir. Era mucho el che boludo, eh, vení para acá. Lo noté como que medio argentinizado esa cosa, pero bueno. El gore estuvo, la verdad, porque la película es para mayores de 18 años, el gore que tuvo la película la verdad que fue, se puede decir, exquisito. No tuvo, no fue desmedido. Eso fue lo que más me gustó, me gustó la película. Bueno, ya como le dije, el guión, la fotografía, la verdad que fue muy, muy, muy bien hecho por James Gunn. La verdad, eso lo aplaudo. No por nada, esta película se diferencia mucho de la versión anterior. Que bueno, no sé si será la versión que Ayer haya querido hacer, pero bueno, es la que tuvimos en los cines, ¿sí? Es, indefiniblemente, a mi gusto, muy, pero muy superior a la anterior, ¿sí? A ver, otro puntazo, otro puntazo a favor, que espero, esto lo voy a dividir en un, en otro puntito más, más adelante. El tema de los personajes. La verdad, lo que me encantó de la película fue que Shengan, a ver, pudo, pudo llevar a estos personajes que son totalmente desconocidos. Lo vuelvo a repetir, lo hizo con Guardián de la Galaxia y la verdad que llevó, nos llevó a conocer a esos personajes. Bueno, acá, usando la misma fórmula, ¿sí? Salvando las distancias de lo que es Marvel, lo que es DC, nos pudo llevar a transportar a personajes que, la verdad, que empatizamos y encariñamos con esto. Yo siempre hablo de esto, de encariñarte, de apegarte con un personaje, ¿sí? De que sentí, sufrís todo lo que pasa. Bueno, todo eso es lo que me pasó, ¿sí? Con respecto a los personajes. Cada, se podría decir que cada, cada personaje tenía su rol en la película. El personaje de Idris Elba, Bloxesport, fue magnífico. A ver, está bien que lo trajeron por suplantar a Will Smith, que no pudo participar en la película, ¿sí? Por quilombos y lo que fue la pandemia. Harley Quinn estuvo exquisito también, que ahora voy a hablar más adelante también. También, el personaje Ratchet, también me encantó. Paul Cardone Man, todos los personajes, todos los personajes, y Kim Shannon, interpretado por Sylvester Stallone. Todos los personajes, todos tuvieron sus momentos, sus diálogos. La verdad que, y la relación que había, tanto la parte dulce, de la parte violenta, de la parte cómica. Todos, todos tenían su rol y conjugaron una excelente película a la que, bueno, todos pudimos mirar. No sé si me explico. Y a colación del punto anterior que me gustó, destaco, destaco el personaje, dos personajes. Pero el que más destaco es el de Harley Quinn. Yo creo que de todas las apariciones que tuvimos Harley Quinn, que tuvimos en, repasemos, Escuadrón Suicida, del 2016, y también lo tuvimos en la película Aves de Presa. Yo creo que esta Harley Quinn es la mejor de todas. Estuvo muy bien constituida. Yo por lo menos vi una evolución del personaje de Margot Robbie. La sentí como que, por lo que veo en la película, sentí como que Margot Robbie estuvo muy cómoda, Muy cómoda con el desarrollo del personaje. Las interpretaciones, vemos una Harley Quinn mucho más decidida, Siempre siendo también muy ácida como lo es ella. Y vemos que no decae en ese feminismo forzado. Hay una escena, hay una escena, pero a la mitad de la película, Donde ella hace una catarsis de todo lo que vivió en las películas anteriores, Y entendió el por qué ella debe seguir para adelante y mejorar. Ya se van a dar cuenta de la escena porque tiene un diálogo que es muy exquisito. Es como que ella aprende a dar vuelta a la página y seguir para adelante. Eso es impresionante, tienen que verlo. Y otro puntazo a favor es el tema de la música. Todos conocemos, ya sabemos lo que es James Gunn, Que tiene, no sé, tiene un algo especial, un tacto especial para poder meterte justo la música en base a una escena. No es como que pone la música después en la isla de edición para poder, no sé, rellenar una parte de una escena. Acá hay cada escena tiene su interpretación, su música y eso lo sabe leer muy bien. Si bien no fue de sus mejores movimientos en la parte musical, pero la verdad es que se destaca mucho en la película en sí. Porque, a ver, ¿de qué trata la película? O sea, no estamos hablando de una joya que se va a ganar, no sé, el Oscar a la mejor película. Porque no va a ser así. Pero estuvo muy bien, estuvo muy, muy logrado. Porque lo que más se criticó de la película anterior, de la 2016, fue el tema de la música, ¿sí? No fue que esa música molesta en cada presentación de cada personaje, ¿no? Acá, es todo al hilo, es todo al hilo. Para mí, por lo menos, no fue tedioso eso. Porque en la película sí, eso fue que no me gustó. Pero acá, la música estuvo muy bien. Hay una escena de Harley Quinn, que es toda una sola toma exquisita. La música estuvo perfecta. Y el final, también, el último acto, la música fue espectacular, chicos. Espectacular. Me encantó. Y pasando con los puntos en contra, puntos malos, la verdad que no la encontré mucho, ¿sí? A ver, partamos de que no es una película, una obra de arte. Porque estamos hablando de una película de superhéroes de un escuadrón que se llama El Escuadrón Suicida. No podés, no va a estar, no va a ser nominada a Mejor Película de los Oscars. Pero lo que sí, bueno, no me gustó mucho fue el tema del humor. El humor lo sentí como que estuvo muy sobrecargado de, o sea, a Shane Gunn le dieron. Sentí como que le dieron un libre albedrío en la película de hacer lo que quieras, ¿sí? Sentí como que los chistes estuvieron bastante pesados por momentos, ¿sí? Como que no estaban bien colocados. No fueron esos chistes sutiles, así como que están tirados, ¿viste? Por debajo de la mesa. Sino que fueron muy tácitos, muy ahí, muy tangibles los chistes. Y como que caían pesados, ¿viste? Y como que sentí que no era el momento adecuado para tirar algún chiste. Y como que me quedé así como, ¿me tengo que reír con este chiste? Eso fue lo que sentí, como que no encuadraba muy bien la mayoría de los chistes. Eso fue lo que sentí, ¿sí? Es mi gusto, o sea, es subjetivo. Y mi último punto en contra fue como lo que venía a colación de la anterior. Fue el tema como que a James Gunn le dieron rienda suelta a su imaginación, ¿sí? Y vimos una película como que estaba como muy de golpe todo. O sea, muy de golpe te tiraban toda la película así. Cachetazo tras cachetazo. Y la sentí como que estaba muy adelantada, ¿viste? O sea, nos tiraron en la acción. Apenas arranca la película, nos tiraron en la acción. Y eso sentí como que por momentos la película tambaleaba. Como hablé en los puntos a favor del tema del gore, de la sangre, ¿sí? Yo, a ver si me explico. No tiene que haber sangre porque sí, nomás, para que sea una cena copada. Porque tenemos películas como Kill Bill o otras películas tipo de Tarantino, ¿sí? Que, o sea, la aparición de la sangre tiene un porqué. Tiene un porqué. O sea, escenas como la de Kill Bill en la primera contra todos los ninjas con las espadas. Tiene un porqué hay sangre en esa escena. Bueno, acá sentí como que por momentos era innecesario. Por decirle un ejemplo, porque aparece en los trailers una escena donde Kim Sharp parte la mitad. A un tipo, o sea, no sé, me sentí como que era innecesaria esa escena. Pero a muchos les puede gustar. Bueno, a mí como que, bueno, en esa podemos llegar a decir, a ver, te la tomo. Como que, dale, está bien, está bueno. Pero como que hubo por momentos, como que era muy exagerada el tema de la sangre. Eso fue lo que sentí por un lado, ¿viste? Y también como que se invició mucho con ese tema de la acción y del gore. Y medio como que me perdía de rumbo. Era como que la trama iba por un lado y como que predominaba el tema de la acción. Pero bueno, sacando de eso, la verdad que tampoco estoy haciendo muy puntilloso. Nada más porque la verdad que la película me encantó. Bueno, valoraciones finales. La verdad que la película es altamente recomendable. Es una película que está separada. No tiene nada que ver con la película anterior del Escuadrón Suicida. No sé, no lo tomo ni como un reboot, no como un reinicio, ni como una secuela. Lo tomo como una película que es El Escuadrón Suicida. Me gustó mucho. O sea, la verdad, tengo entendido de que James Gunn seguramente le van a dar una secuela y otras películas más. Así que, bueno, nada, bien por James Gunn. La verdad que la película estuvo muy bien repartida, muy bien la historia. El final, o sea, el cierre, el tercer acto, la escena final, estuvo muy bien. Estuvo muy bien. ¿Saben qué sentí? Que la película fue muy de cómic, ¿sí? Como que estaba viendo un cómic narrado. O sea, me flayaba como que eran todas páginas. Y la verdad que pudo plasmar bien, bien de cómic en la pantalla. Y eso fue lo que me gustó. Yo, lamentablemente, no la pude ver en cine. Pero no pierdan la oportunidad de verla en el cine porque yo creo que en cine el visionado va a ser espectacular. Bueno, nada, se las recomiendo. Se las recomiendo la película. Yo, a mi gusto personal, como le digo, creo que es la mejor película que vi del DCU. Sí, porque como película en sí estuvo muy bien repartida el sonido, la música. La verdad que me encantó. No es necesario tener un filtro en blanco y negro para que una película sea buena. No me ataquen, por favor. Pero bueno, es lo que yo creo. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, por favor, pulgar para arriba. Si no te gustó, pulgar para abajo. Dejame en los comentarios qué te pareció la película. Sin dejar spoilers, por favor, acuérdense. Y bueno, nada, chicos. Los quiero mucho. Nos estamos viendo en la próxima. Chau, chau. Chau.